La Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, en articulación con la empresa Veolia y Unidades de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, realizaron la recuperación de una caseta ubicada sobre la calle Centenario, la cual personas en condición de calle habían vuelto un botadero de basuras y la usaban para otras actividades inadecuadas. El secretario de esta dependencia, la Alcaldía Distrital, entregó detalles de la actividad. Desde la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, junto con el acompañamiento de Veolia, de Bomberos y la Secretaría de Infraestructura, se llevó a cabo la visita, la intervención de limpieza y mejoramiento de la caseta o módulo que se encuentra ubicado en la calle 50, conocida como la calle Centenario, a la altura del Chester Parme. Esta caseta había sido vandalizada, se habían robado una puerta y había sido utilizada para dejar recibos sólidos y también para otras necesidades las cuales no están contempladas para esta caseta. Esta visita se realizó con infraestructura para hacer el encerramiento de la caseta, teniendo en cuenta las gestiones del señor alcalde para conseguir los elementos y los materiales para poder llevar a cabo este encerramiento. Comerciante del sector señaló que reactivar estas casetas es positivo para empresarios y comunidad en general. Hacerle una invitación o felicitar a que están reactivando las casetas por aquí, yo tengo mi negocio por aquí, mi tallercito de electrónica y sería algo positivo para todo y también un llamado a toda la comunidad en general a que sea o aporte algo para esa reactivación. De igual forma, los habitantes de la zona señalaron lo beneficioso que es esta recuperación y la importancia de evitar que se conviertan en sitios de inseguridad. Pues vemos con gran satisfacción que ya se estén recuperando esas casetas que se hicieron en la calle Centenario, que estaban abandonadas, se había vuelto un foco de inseguridad de las personas habitantes de la calle y vemos con gran satisfacción que ya les estén adecuando, les estén instalando las cosas pertinentes. Me parece muy bien, ya que siempre es muy llamativo más que todo en esta calle y me parece excelente que la estemos recuperando y ojalá sea pronto para que alguien pueda tener algún negocio ahí. Desde la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano se aseguró que habrán vigías de esta dependencia de la alcaldía distrital con el fin de realizar acompañamiento y vigilancia para evitar que esta caseta vuelva a ser vandalizada.